¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del curso de Econometría 1 de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta clase vamos a ver el último tema de la unidad número 3 de esta materia, que es la técnica llamada del análisis de la covarianza. Como procederemos a ver a continuación, no se trata sino que de otra dócima de quiebre estructural, con algunas peculiaridades que la distinguen, por ejemplo, de la dócima de quiebre estructural de Chou que hemos visto en un video anterior. ¿Sí? Vayamos entonces a esta parte de la presentación que empieza en esta diapositiva. Como podemos ver aquí, el análisis de la covarianza, en realidad es un conjunto de contras. No es una sola dócima, no es una sola prueba, es un conjunto. ¿Sí? Que sirve para verificar que a lo largo de una muestra o del tiempo, ¿Sí? Se puede aplicar tanto entonces a datos de series temporales, ¿Sí? Como a datos de corte transversal, hay varios quiebres estructurales que hacen cambiar el valor de los parámetros, alternando, modificándose entre dos niveles posibles. O sea que fíjense que, a diferencia de la prueba de quiebre estructural que hemos visto anteriormente, la dócima de Chou, que suponía que había un solo quiebre estructural, en un momento, por ejemplo, en alguna observación en el tiempo, en el medio, o en algún lugar, ¿No es cierto? A lo largo de la muestra, y que hasta ese momento los parámetros asumían un valor, y después de ese momento asumían otro valor, ¿Sí? U otro conjunto de valores. El análisis de la covarianza nos permite verificar que hay quiebre, ¿No? Pero no necesariamente uno solo. Podemos detectar más de un quiebre, ¿Sí? Pero en realidad, tiene la limitación de que siempre y cuando esos quiebres sean alternaciones, alternancias, mejor dicho, ¿No? Entre dos niveles posibles, ¿Sí? O sea que, en realidad, solamente pueden asumir los parámetros, según o, mejor dicho, es apropiada esta prueba, ¿No? Para probar quiebres estructurales, tales que los parámetros puedan asumir diferentes valores, pero solo entre dos tipos, o dos conjuntos de valores, ¿Sí? Entre los cuales pueden ir cambiando entre esos dos, ¿No? Alternando, como dice acá, entre esos dos. O sea que, por un lado, tiene una ventaja respecto a la dócima de Chow, porque permite más de un quiebre, pero por otro lado, tiene una gran limitación, y es que, permite alternar solo entre dos conjuntos de valores de los parámetros, ¿Sí? Ir y volver entre estos dos niveles, ¿Sí? Lo veamos, y creo que se va a comprender mucho mejor, con un ejemplo. Supongamos que queremos estimar la función consumo típica del modelo keynesiano simple, ¿Sí? El valor esperado del consumo en función del ingreso. Pero que sospechamos que esta función cambia según nos encontremos en un país que puede estar transcurriendo periodos de años de guerra o de paz, ¿Sí? Es decir, supongamos que tenemos un país que transcurre algunos periodos que son de paz, pero que en otros momentos entran periodos de guerra, como podría ser, no es el caso tanto de Argentina, así que, afortunadamente, ¿No? Hace muchos, muchos años en su historia tiene años de paz, ya desde el año 82, que fue la última, la guerra de Malvinas, ¿No es cierto? En otros países no sucede eso, y por ejemplo, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos alterna frecuentemente, ¿No es cierto? Años de guerra con años de paz, no necesariamente en su territorio, pero sí en otros territorios del planeta. Y así hay muchos países, ¿No es cierto? Que desgraciadamente tienen esta realidad, ¿Sí? De alternar periodos de guerra con periodos de paz, a pesar de lo avanzado que está, de lo avanzada que está en la historia de la humanidad, ¿No? Es increíble que todavía tengamos guerras, ¿No? Pero bueno, en muchos lugares del mundo esto sigue siendo una realidad, ¿Sí? Supongamos entonces que estamos analizando la función consumo de uno de estos países, ¿Sí? Y que sospechamos que esa función, que los parámetros de esa función, son distintos según el país esté atravesando estos periodos de años de paz o de años de guerra, ¿Sí? Concretamente, vamos a suponer que el consumo esperado en años de paz es simplemente una función lineal cuyos parámetros son alfa y beta, alfa vendría a ser el consumo autónomo, beta la propensión marginal a consumir, la típica función lineal, ¿No? En cambio, si estamos en años de guerra, ¿Sí? La ordenada no es alfa, sino alfa más gamma, y la pendiente no es beta, sino beta más delta, en donde tanto gamma como delta son números no nulos, ¿Sí? Son valores distintos de cero, que pueden ser positivos o negativos, ¿No? A priori uno podría pensar que la primera hipótesis, la más rápida, se me ocurre que podrían ser negativos estos dos, es decir que, en años de guerra, tanto el consumo autónomo como la propensión marginal a consumir son menores, fíjense, si gamma es menor, le resta, ¿Sí? a alfa, y entonces el intercepto o ordenado al origen, el consumo autónomo es menor. Por otro lado, si delta fuera negativo, entonces, en años de guerra, ese valor negativo se restaría de beta, y entonces haría que la propensión marginal a consumir, comparada con la propensión en años de paz, que es beta, fuera menor, ¿Sí? en años de guerra. Entonces, si esperamos que en los años de guerra, tanto el consumo autónomo como la propensión marginal a consumir disminuyan, sería de esperar que gamma y que delta fueran negativos. No necesariamente tendría que ser así, ¿No? Podrían ser positivos también, supongamos que se sospecha, se tiene la idea de que en años de guerra la economía se transforma, ¿No? Y entonces, debido a esa transformación estructural o económica, ¿No? Aumentan el consumo autónomo o la propensión marginal a consumir, ¿No? O que, por motivos de temor, ¿No? Debido a estos periodos de guerra, las familias ahorran una propensión menor de su ingreso, y entonces aumenta la propensión marginal a consumir, ¿Sí? O sea, dependiendo de lo que uno piense, de lo que uno espere, ¿Sí? Serán los signos esperados justamente de gamma y de delta, que no quiere decir necesariamente que luego vayamos a confirmar ese signo esperado, ¿No? Eso es lo que vamos a ver justamente luego contrastando contra los datos. Entonces, lo importante acá es darse cuenta que alfa sería la ordenada, el consumo autónomo, ¿No? O el intercepto en años de paz, y alfa más gamma, pudiendo ser ese gamma positivo o negativo, ¿No? La constante consumo autónomo, por ordenada al origen, en años de guerra. Por otro lado, beta sería la propensión marginal a consumir, la pendiente, la función consumo, en años de paz, y beta más delta, con delta positivo o negativo, ¿No? La propensión marginal a consumir en años de guerra. En este ejemplo, evidentemente, ¿No? Estamos suponiendo datos de series temporales, fíjense que, de hecho, hasta pongo el uso, el subíndice T, ¿No? Para denotar que vamos a trabajar suponiendo datos de series temporales, ¿Sí? Pero, un ejemplo diferente podría ser dos funciones consumos correspondientes a dos poblaciones distintas, ¿Sí? Datos de corte traversal, pero referidos a... Sería una función de tipo más microeconómica que macro, ¿No? Se va a hacer que en vez de tener los datos de consumo y del ingreso de una nación o de un país, tuviéramos los datos de consumo e ingreso disponible a nivel micro de familias, por ejemplo, ¿No? En dos ciudades, por dar un ejemplo, Córdoba y Rosario, ¿Sí? Y que sospechamos que el consumo autónomo y la propensión marginal a consumir de estas dos ciudades no son iguales, ¿No? Sino que son diferentes. Bueno, en ese caso, entonces, tendríamos un ejemplo con posibles datos de corte transversal. Supongamos que tenemos dos muestras, ¿Sí? Pero en el mismo momento del tiempo, nada más que una referida a familias, una encuesta de familias de Córdoba y otra referida o dada por una encuesta realizada sobre familias de Rosario, ¿Sí? Entonces estaríamos frente a un ejemplo, como les decía, en donde esto se va a poder aplicar en datos de corte transversal, ¿Sí? O sea que, fíjense, no necesariamente es una prueba, o no exclusivamente es una prueba para quiebre estructural, sino que, en este caso, la estaríamos, en este otro ejemplo que estoy dando, la estaríamos usando como prueba para identificar si los parámetros provienen de distintas poblaciones, ¿Sí? Por quiebre estructural uno suele, o al quiebre estructural uno suele asociarlo más a un momento del tiempo, ¿No? Esto también sería un ejemplo de quiebre estructural, pero como no es en el tiempo, cuesta más verlo de esa manera, ¿No? Y entonces, podemos comprenderlo, o podemos entender que esta prueba sirve como dócima para contrastar la presencia de datos que provienen de poblaciones diferentes, ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero bueno, ¿Con esto qué quiero decir? En resumen, que se puede aplicar esta prueba tanto para datos de serie de tiempo, como para datos de corte transversal. Siguiendo con este ejemplo, entonces, con el que empezamos, con el primero, desde los años de paz y de guerra. ¿Qué implicaría esto, por ejemplo, gráficamente, si supusiéramos que, a priori, gamma y delta fueran negativos? Fíjense que podríamos representar, entonces, esto de la siguiente manera, ¿No? Si resultaran gamma y delta negativos, implicaría que tendríamos, en realidad, una traslación, un desplazamiento, no paralelo, de la función consumo, cuando pasemos de periodos de paz, ¿No? Esta sería la función consumo en periodos de paz, a la función consumo en periodos de guerra. Si fueran negativos, entonces, disminuiría el consumo autónomo, porque gamma asumiría un valor negativo, y entonces, alfa más gamma sería menor que alfa. Eso provocaría, por sí solo, un desplazamiento paralelo. Pero si, a su vez, delta también fuera negativo, entonces, el desplazamiento ya no sería paralelo, porque también tendríamos un cambio de pendiente, disminuiría la pendiente, si delta es negativo, porque restaría valor a beta, y de esa manera tendríamos un desplazamiento de esta forma, ¿No? Entonces, en el fondo, esto es lo que estamos tratando de contrastar. Si, en lugar de haber una función consumo, para cualquier momento del tiempo, para cualquier periodo que atraviese este país, en realidad hay dos, ¿Sí? Una para periodos de paz, y otra para periodos de guerra. En este ejemplo, gamma y delta son negativos, si gamma y delta fueran positivos, ¿No? Tendríamos mayor consumo autónomo, sería un desplazamiento hacia arriba de la función consumo, y además con mayor pendiente, ¿No? Y además podríamos tener también casos mixtos, combinaciones, ¿No? Supónganse que gamma fuera positivo, habría un desplazamiento del consumo autónomo hacia arriba, pero que delta fuera negativo, entonces hasta se podrían cruzar en algún punto, ¿No? Las dos funciones, la correspondiente a los años de paz, con la que correspondería a los años de guerra, ¿Sí? También podría ser al revés, que gamma fuera la negativa, entonces el consumo autónomo menor que en años de paz, en años de guerra estoy hablando, ¿No? Y que delta fuera positiva, entonces también podrían en algún momento cruzarse las dos funciones, ¿Sí? Para los valores observados, ¿No? O no, ¿Sí? No llegar para algún valor observado, si no en alguno fuera de la muestra, digamos, ¿Sí? Y entonces fíjense que podríamos tener hasta cuatro casos posibles, y por supuesto siempre va a estar el caso de que más libre todavía que gamma y delta, en realidad fueran nulos, en ese caso no habría quiebre estructura, la función consumo sería la misma para periodos de paz y para periodos de guerra, ¿Sí? No cambiaría, la función no tendría desplazamiento alguno, o sea que en realidad, fíjense, tendríamos como cinco casos posibles, ¿No? El de estabilidad estructural, en donde habría una sola función para cualquier momento del tiempo, cualquier periodo, ya sea de guerra o de paz, y cuatro más, que serían las combinaciones posibles que nos darían los signos posibles de gamma y de delta, ¿No? Este es uno de esos ejemplos posibles. Bien. ¿Cómo vamos a contrastar esta hipótesis, ¿No? del quiebre estructural? Supongamos que definimos una variable, Dami, Dami significa ficticia, artificial, ¿Sí? De tipo binaria, es decir, dicotómica, que asume solo dos valores, que vamos a llamar Dami guerra, ¿Sí? Que para simplificar un poco vamos a simbolizar con DG de Dami guerra, ¿No? En cada momento del tiempo puede asumir dos valores, asumirá el valor 1, si ese año T corresponde a un año en que el país atraviesa un periodo de guerra, mientras que va a asumir esta variable Dami, el valor 0, si el país está pasando por un periodo de paz, en ese momento T, ¿Sí? Por eso le decía entonces que es una variable binaria o dicotómica. Solamente puede asumir dos valores, 0 y 1. En realidad es una variable cualitativa, ¿No? En el fondo, categórica. Su naturaleza es cualitativa o categórica. Nos está mostrando, ¿Sí? El país atraviesa periodo de guerra o de paz, que es una variable cualitativa, ¿No es cierto? La estamos codificando de esta manera y transformando en una cuantitativa, ¿Sí? Tratando como si fuera cuantitativa, pero en realidad es claramente una variable cualitativa, ¿No? Entonces, fíjense, estamos viendo por primera vez en el curso una manera de introducir variables cualitativas al modelo, ¿Sí? La forma más sencilla de introducir una variable cualitativa al modelo es a través de una variable Dami, de una variable ficticia, ¿Sí? En este caso muy sencilla, de una variable categórica que solamente asume dos valores posibles, entonces necesitamos una variable binaria, dicotónica, ¿Sí? Con esta variable, ¿Qué podemos hacer? Podemos combinar las dos funciones que teníamos antes, esa que teníamos para los periodos de paz y esa otra que teníamos para los periodos de guerra, en realidad era una sola, más general, digamos, más general en el sentido que sirve para cualquier caso, ya sea para años de guerra como para años de paz. ¿Cómo haríamos eso? Fíjense que si a alfa le sumamos gama por la Dami, ¿No? Cuando estemos en periodos de paz, en años de paz, supongamos que los datos fueran anuales, ¿No? La Dami asumiría un valor cero, entonces gama por cero sería igual a cero, y el consumo autónomo sería igual a alfa, que es lo que habíamos supuesto ocurriría en años de paz, ¿No? Mientras que si el país que estamos analizando en ese año estuviera pasando por un periodo de guerra, la Dami asumiría el valor uno, y entonces el consumo autónomo sería alfa más gama, que es el consumo autónomo, es la constante que suponíamos tenía la función en periodos de guerra, si en años correspondientes a guerra. Por otro lado, si a beta le sumamos delta por la Dami, antes de multiplicarlo por el ingreso disponible, también podemos derivar de aquí los dos modelos anteriores, porque fíjense que si la Dami fuera igual a cero, es decir, el país estuviera en un año de paz, este segundo término del paréntesis se anula, delta por cero es igual a cero, y nos queda beta como propensión marginal a consumir, correspondiente a los periodos de paz. En cambio, si el país estuviera pasando por un año de guerra, si t fuera un año de guerra, esta Dami asumiría el valor uno, y delta por uno sería igual a delta, la propensión marginal a consumir sería beta más delta, que es la propensión que habíamos supuesto para los periodos de guerra. Entonces fíjense como en una sola función, tenemos las dos funciones anteriores combinadas, en un solo modelo más general. Observa en que en realidad estos dos primeros paréntesis no hacen falta, los hice para enfatizar nada más, que aquí tenemos, de aquí se deducen las dos constantes ordenadas o el origen que teníamos anteriormente, y acá que podemos aplicar propiedad distributiva, de beta con el ingreso disponible, nos queda este término, y de delta por la Dami por el ingreso disponible, nos queda este cuarto término. O sea que en realidad en este modelo general, que sirve para modelizar el consumo con independencia de la guerra y la paz, en una sola ecuación, en una sola regresión, tenemos cuatro términos más el término de perturbación aleatoria. O sea que en realidad, ¿cuántas variables explicativas tiene este modelo general? Que contempla la posibilidad de distintos tipos de quiebre, ¿no? Fíjense que este modelo está contemplando la posibilidad de que haya quiebre en la constante, cuando gamma sea distinto de cero, ¿no es cierto? Como también está contemplando posible quiebre en la pendiente, cuando delta sea distinto de cero. Podría pasar que uno y no el otro fueran distintos de cero. Supóngase que gamma fuera el distinto de cero, pero que delta fuera igual a cero. Entonces tendríamos quiebre en el consumo autónomo, distintos consumos autónomos, distintos interceptos, según hubiera años de guerra o de paz, pero la misma propensión al general a consumir, porque este término se anularía, ¿no? Por el contrario, si delta fuera el distinto de cero y gamma fuera igual a cero, entonces no habría quiebre estructural en la constante o en el consumo autónomo, sería el mismo para años de guerra y paz, pero diferentes serían las propensiones marginales a consumir entre guerra y paz, ¿no es cierto? O sea que asume la posibilidad de que haya quiebre en uno y no en los dos parámetros. Fíjense que en este sentido tiene otra ventaja respecto a la dóxima de Chow, que vimos en una clase anterior. Permite distinguir en cuál parámetro estaría el quiebre, si es que hay, ¿no? ¿Sí? Hay Frens & Chow que nos dice si hay o no, pero nos dicen cuál coeficiente del modelo, ¿no? Acá podemos ver, si el quiebre está en gamma, entonces es la constante, el intercepto, el que sufre el quiebre estructural. Si el quiebre está en delta, es la pendiente, ¿no? Del modelo la que sufre el quiebre. Podría pasar que haya quiebre en los dos, o que no haya quiebre en ninguno, ¿no? Para que no haya quiebre en ninguno de los dos coeficientes del modelo, tanto gamma como delta, debiéramos llegar a probar, a encontrar evidencia de que son iguales a cero. Y para que haya quiebre en ambos, deberíamos encontrar evidencia de que los dos son distintos de cero. ¿Sí? Bueno, les decía entonces, ¿cuántas variables hay en este, cuántas variables explicativas hay en este modelo más general que contempla la posibilidad de distintos tipos de quiebres, ¿no? Y también de la estabilidad estructural, ¿no? Tiene cuatro variables explicativas. Una primera variable explicativa, que en realidad es una constante, igual a uno, que acompaña a este alfa. Una segunda variable explicativa, que es la dummy, que es una variable que asume ceros y unos, una variable binaria, ¿no? Según el país se encuentra en años de guerra o de paz. Una tercera variable, que es el ingreso disponible. Y una cuarta variable, que es este producto, ¿no? Entre la dummy y el ingreso disponible. Fíjense que en años de paz, en realidad va a ser igual al ingreso disponible. Y en años de guerra, perdón, en años de paz, va a ser igual a cero, ¿no es cierto? La variable, porque va a quedar cero por el ingreso disponible igual a cero. Y en años de guerra va a ser igual al ingreso disponible. O sea que tenemos cuatro variables explicativas. Introduciendo esta variable artificial, ¿no es cierto? Esta dummy que hemos incluido en el modelo, en realidad no es que hay cuatro variables propiamente dichas, ¿no? Hay cuatro coeficientes del modelo, no matemáticamente hay cuatro variables, pero en realidad variables, ¿cuántas hay? Variables explicativas, teniendo en cuenta que una es una constante, ahí está el ingreso, más otra que es, ¿quién? El ingreso disponible, ¿no? La dummy, la dummy en realidad reflejaba esta variable cualitativa, ¿no? Que indica si, o esta indicadora justamente, que indica si el país está en años de guerra y paz, ¿no? O sea que, en términos de la teoría, estamos haciendo depender al consumo de dos variables, que son el ingreso disponible por un lado y el tipo de año o de periodo que atraviesa el país, ya sea que indica si pueden ser periodos de guerra o periodos de paz. Son dos variables, pero que matemáticamente se terminan traduciendo en cuatro variables, que son la constante, esta dummy, el ingreso disponible y la dummy por el ingreso. Fíjense que teniendo esto en cuenta podemos expresar el modelo en notación matricial, como hemos hecho hasta ahora de entrada en la materia. ¿En dónde? El consumo es claramente la variable dependiente o endógena, generalmente la llamamos Y, ¿sí? Este sería el vector de observaciones del consumo de la variable endógena, lo vamos a llamar Y, para mantener la notación que veníamos usualmente teniendo, aplicando, ¿no? De que Y era la endógena, no estoy hablando entonces del ingreso ahora con Y, ¿no? Y es el consumo, es el vector de observaciones del consumo en diferentes años, por ejemplo. X sería la matriz, como siempre, de variables explicativas, tiene tantas columnas como variables tiene el modelo en la regresión, que acá tenemos una primera constante, por eso la primera columna es de unos, después viene la dummy, cuyos valores en estas filas serán ceros o unos, dependiendo de si esos años, ¿no? son años de guerra o de paz, la tercera columna corresponde al propio ingreso disponible, y la cuarta a la multiplicación entre la dummy y el ingreso disponible, para los distintos períodos, ¿no? En algunas filas esta columna va a ser igual a la tercera, ¿no? Que va a suceder eso para los años de guerra, y en otras asumirá directamente el valor cero, va a ocurrir ello para los años de paz, ¿no? Por el, la letra gría pi vamos a simbolizar al vector de parámetros de este modelo, ¿cuáles son los parámetros de este modelo? Alfa, gamma, beta y delta, ¿sí? Y por último, de la forma tradicional que venimos haciéndolo, por la letra gría mu, al vector de términos de perturbaciones aleatorias, que obviamente es un vector no observado, ¿no es cierto? Términos que no son observables por nosotros, muy bien, a partir de este modelo se podrían formular cuatro modelos en realidad, ¿cuáles son estos cuatro modelos? Bueno, el primero es este mismo modelo de recién que lo vamos a llamar el modelo más general, ¿sí? Supongamos que le ponemos para simplificar nada más, ¿no? Modelo A, que lo llamamos modelo A, ¿sí? Este modelo A, que ya lo hemos presentado, es el modelo más general, fíjense que ahora, en términos de la especificación, hablando en términos más técnicos, digamos, es un modelo que tiene cuatro parámetros libres, o sea, que pueden asumir cualquier valor, que a priori nosotros no le imponemos ninguna restricción a esos valores, vamos a dejar que hablen los datos, ¿sí? A priori no les imponemos ninguna restricción, por eso acá decimos que parámetros restringidos, ninguno, no tiene ninguno, ¿sí? Son todos libres, veremos qué dice el ajuste del modelo luego, ¿sí? De entrada, no restringimos ninguno, estamos abiertos a la posibilidad de que haya quiebre estructural, tanto en la constante, en el consumo autónomo, como en la pendiente, la propensión marginal a consumir, ¿sí? Vamos a simbolizar a la suma de cuadrados residual que podamos extraer de la estimación de este modelo como suma de cuadrados residual de A y eso va a salir de tener los vectores de residuos de este modelo, ¿no? Que vamos a simbolizar con mu sub A, sombrero transpuesta por mu sub A sombrero, ¿sí? Esta va a ser la suma de cuadrados residual de este modelo. De este modelo A se puede derivar, se puede extraer, ¿no? Un modelo B que sería un caso particular de la restringiendo uno de los parámetros que era libre en el modelo A. Supónganse que hacemos a gamma igual a cero, que restringimos uno de los coeficientes del modelo general y lo suponemos igual a cero. En ese caso, entonces, estaremos frente a un modelo que contemplaría la posibilidad de quiebre estructural en la pendiente, es decir, en la propensión marginal a consumir, pero no en la ordenada, ¿no? Fíjense que la Dami no influye sobre la ordenada al desaparecer gamma, gamma por la Dami, ¿no? Y entonces el consumo autónomo sería el mismo para años de guerra que para años de paz. No así la propensión marginal a consumir que estaría afectada por esta Dami, ¿no? Que multiplicada por la delta se sumaría o restaría, depende, dependerá del signo de delta, de beta y haría diferir la propensión marginal a consumir entre años de guerra y de paz. Entonces, sería un modelo que contempla quiebre estructural en la pendiente, pero no en la constante. Llamemos suma de cuadros reciba al B a la que pudiéramos obtener, de estimar este modelo alternativo, ¿sí? hijo, entre comillas, ¿no? del modelo A porque fíjense que es un caso particular del A en donde gama es igual a cero. Lo vamos a obtener obviamente con el vector de residuos de este modelo transponiéndolo primero y multiplicándolo por el mismo en forma de columna. También podríamos sacar del modelo A un tercer modelo llamémoslo modelo C que resulte restringir a delta como igual a cero, ¿no? Fíjense que si volviendo a A hacemos que delta sea igual a cero desaparece este cuarto término, ¿no? Y llegamos a este modelo que supone que hay quiebre estructural, que podría haber quiebre, ¿no? No dice que hay quiebre, que podría haber quiebre, el parámetro gama es libre, vamos a ver qué valor asume después, ¿no? con los datos, ¿sí? Podría haber quiebre en el consumo autónomo pero definitivamente supone de antemano que no hay quiebre en la propensión marginal a consumir, en la pendiente del modelo. Llamemos a su suma de cuadrados residual suma de cuadrados residual C, ¿no? Que la obtendríamos de esta forma. Y por último podríamos también derivar desde A un modelo D que vamos a llamar el más restringido que sería aquel de suponer que tanto gama como delta acá me faltó poner fueran iguales a cero, ¿sí? Supongan acá que tienen un igual a cero ya lo voy a agregar yo después y se los voy a compartir a todos con el igual a cero, ¿sí? Modelo que estaría suponiendo de antemano que no hay quiebre estructural en ninguno de los parámetros del modelo. Es decir, que tanto el consumo autónomo como la propensión marginal a consumir en este ejemplo que estamos viendo, ¿no? Hablando un poco más general, tanto el intercepto constante como la pendiente del modelo son estables, no cambian si entramos en periodos de guerra, son los mismos que en periodos de paz. Podríamos entonces estimar ese modelo en base a los datos y obtener la suma de cuadros residual de ese ajuste. La vamos a denotar de esta manera, con suma de cuadros residual de, ¿sí? ¿Cómo contrastamos entonces si hay o no quiebre estructural y en cuál de los coeficientes del modelo? Si en el consumo autónomo o el intercepto hablando en un término más general, saliéndome del ejemplo, ¿no? este o en la propensión más general a consumir hablando en términos más general en la pendiente de este modelo. Enfrentando estos modelos como una especie de contienda, ¿no? De campeonato podría ser, ¿no? De modelos, ¿sí? Entre estos cuatro modelos en, entre comillas, ¿no? Partidos, ¿sí? Que serían dos y más de hipótesis, contrastes, pruebas de hipótesis, ¿sí? Que nos sirvan para verificar cuáles restricciones son ciertas, ¿no? Para esto claramente hay que tener en cuenta las relaciones que hay entre los modelos, ¿sí? No se puede hacer una competencia de cualquier modelo contra cualquier modelo, ¿no? Claramente vamos a poder hacer una pelea también entre comillas entre A y B porque B era un caso particular de A, fíjense que podríamos aplicar entonces una dócima de restricción lineal como la que ya hemos visto en clases anteriores viendo si al partir del modelo A podemos contrastar la hipótesis lineal, fíjense que esta es una restricción lineal, ¿no? De que gamma sea igual a cero, o sea, contrastar A versus B, ¿no? tratando de imponer esta restricción y ver qué pasa ¿sí? Entonces fíjense que podríamos hacer una dócima de restricción lineal homogénea de hecho porque hasta es igual a cero ¿no? este parámetro en la hipótesis nula y ver entonces si aceptamos o rechazamos esa hipótesis nula. Si rechazáramos la hipótesis nula entonces en la contienda entre A y B en este enfrentamiento entre A y B me quedo con A si rechazo la hipótesis nula ¿no? Porque A es el que supone que gamma es distinto de cero en cambio B era el que suponía que gamma era igual a cero ¿sí? Hacer eso implicaría suponer entonces que no hay evidencia a favor ¿sí? de que gamma sea igual a cero es decir de que no hay evidencia a favor de que la constante sea estable ¿sí? sino que por el contrario la constante podría tener quiebre estructural ¿sí? porque me quedo con el modelo A si por el contrario aceptáramos la hipótesis nula entonces entre A y B nos quedaríamos con B porque B porque B supone que gamma es igual a cero no lo tiene a B a gamma perdón ¿no? supone que gamma es igual a cero era un modelo en donde la constante era estable entre años de guerra y paz y lo que cambiaba era la pendiente la propensión general a consumir ¿no? era beta para años de paz y beta más delta para años de guerra esto implicaría entonces al aceptar esta hipótesis que no hay quiebre en el consumo autónomo en la constante pero que podría haber quiebre en la pendiente o propensión general a consumir si eso hubiera sido el resultado si cuando hacemos esta dosima restricciones lineales ¿no? gana entre comillas ¿no? B B le gana a A entonces luego podríamos hacer B contra D ¿no es cierto? no podríamos hacer B contra C por ejemplo porque C no es un caso particular de B ¿no? fíjense que C por ejemplo lo tiene a gamma y B no y al revés tampoco ¿no? B tampoco es un caso particular de C no podríamos imponer alguna como hipótesis nula ¿no? alguna restricción lineal que nos permita pasar de B hacia C o al revés de C hacia B ¿entienden? entonces cuidado con las relaciones que se plantean este tipo de diagrama es muy útil para llevar a cabo este enfrentamiento entre modelos y este campeonato entre modelos que es el análisis de la covarianza así que propone esta técnica del análisis de la covarianza si podríamos hacer como les decía si B le ganaba a A ¿no es cierto? si aceptamos esta hipótesis nula de que gamma es igual a cero podríamos luego hacer B contra D si rechazamos la hipótesis nula que nos permite pasar de B hacia D que sería la hipótesis de que delta fuera igual a cero recuerdan que en D suponemos que no había ningún quiebre entonces delta que era el coeficiente que está incluido en el modelo para permitir la posibilidad que haya quiebre en la pendiente debería ser igual a cero ¿no? si eso no es así supongamos que aceptamos esta hipótesis nula entonces nos podríamos quedar con el modelo D en lugar del B ¿no? siempre vamos a preferir un modelo más parcimonioso ¿no? siempre y cuando por supuesto no haya evidencia en contra de esta hipótesis ¿no? si no hay evidencia en contra de esta hipótesis si aceptamos como resultado de partir del modelo B y trabajando con el modelo B dosimar la hipótesis lineal homogénea de que delta es igual a cero con el contraste que hemos visto antes ¿no? en otro video anterior si llegamos a aceptar esa hipótesis nula entonces el modelo ganador por este lado que venimos recorriendo del campeonato ¿no es cierto? sería el modelo D ahora por supuesto habría que ver que pasa por el otro lado también ¿no? pero ahora vamos a eso también podría haber pasado que rechazamos esta hipótesis nula ¿no? si rechazamos esta hipótesis nula trabajando con el modelo B entonces estaríamos rechazando al modelo D ¿no es cierto? y nos estaríamos quedando con el modelo B diciendo entonces que no hay quiebre en el intercepto pero que sí habría quiebre en la pendiente les decía entonces estos serían algunos de los resultados posibles por otro lado podríamos haber empezado haciendo A versus C ¿cómo sería eso? trabajando con el modelo A realizar una dosima de hipótesis lineal homogénea para contrastar si delta es igual a cero si llegamos a rechazar esta hipótesis nula que delta es igual a cero entonces me quedo con el modelo A ahora si aceptamos la hipótesis nula me quedo con el modelo C que sería un modelo que contempla quiebre en la constante o en el intercepto o en el consumo autónomo en este ejemplo pero estabilidad en la pendiente o en la propensión más que a la consumir si por el contrario rechazamos la hipótesis nula entonces me quedo con el A que supone que hay quiebre en todos los coeficientes del modelo supongamos que ganara C en la lucha en la lucha de A versus C es decir que aceptamos esta hipótesis nula entonces me quedo con el modelo C y lo podríamos confrontar contra el modelo D hacer C versus D porque D es un caso particular de C no solamente de A ¿no? entonces en ese caso lo que haríamos sería trabajar con el modelo C y contrastar la hipótesis lineal homogénea de que gamma fuera igual a cero con el contraste S F que hemos visto un par de vídeos atrás podrían de vuelta podríamos de vuelta tener dos resultados posibles uno rechazar esta hipótesis y entonces nos quedaríamos con el modelo C como ganador o por el contrario aceptar esta hipótesis y entonces nos quedaríamos con el modelo D como ganador que era el modelo que suponía que no hay quiebre de ningún tipo por supuesto que supónganse que en la lucha de A versus B ganara A que después probamos a hacer A versus C y ganara también A todavía podríamos probar A contra D ¿no es cierto? porque D es un caso particular de A ¿cómo sería eso? bueno partiendo del modelo A simplemente a diferencia de los casos que hemos visto hasta ahora lo que haríamos sería una dócima de dos restricciones lineales homogéneas ¿no? de dos restricciones ¿se acuerdan? esa dócima un poquito más general que vimos luego de la primera dócima que habíamos estudiado al principio de esta unidad ¿se acuerdan? la dócima de K restricciones lineales bueno sería ese tipo de dócima de hipótesis en donde K sería igual a dos dos restricciones lineales ¿no? una para gamma igual a cero y otra para delta igual a cero ¿qué podría pasar? si llegamos a aceptar estas hipótesis en forma conjunta ¿no? entonces nos quedaríamos con el modelo D y estaríamos diciendo que finalmente no habría quiebre estructural ¿no? que no hay quiebre estructural estamos perdón si estamos aceptando que no habría acuérdense que cuando uno acepta una hipótesis nula no quiere decir necesariamente que sea verdadera ¿no? sino que no hubo suficiente prueba en contra de ella entonces que no habría sería la conclusión quiebre estructural de ningún tipo por el contrario si rechazáramos estas hipótesis en forma conjunta ¿no? en esta dosima que haríamos de restricciones de dos restricciones lineales ¿sí? nos quedaríamos con el modelo D y ahí sí estaríamos confirmando que hay evidencia a favor de que hay quiebre estructural tanto en la constante como en la pendiente ¿sí? ¿de acuerdo? bueno entonces fíjense el análisis de la coherencia ¿en qué consiste? en una especie de contienda ¿no? de campeonato decía yo haciendo una analogía con algún deporte ¿no? con el fútbol por ejemplo entre modelos ¿no? aquí tenemos cuatro modelos porque el modelo de partida era este modelo del consumo ¿no? tenía solamente dos coeficientes entonces para probar si hay quiebre en estos dos coeficientes hicimos esta transformación armamos esta transformación en base a una variable DAMI ¿no? ¿dónde estaba la DAMI? perdón ¿no? que nos permitió llegar a este modelo general que fíjense tiene cuatro variables ¿no? ¿sí? de aquí es que derivamos estos cuatro posibles modelos ¿no? ahora ¿qué hubiera pasado si supónganse que además del ingreso disponible no sé inventemos alguna otra variable también el consumo se espera fuera función de la tasa de interés ¿no? ahí entonces en lugar de tener cuatro modelos posibles vamos a tener dos más ¿no es cierto? ¿por qué? porque también tendríamos que ver si hay quiebre o no en el coeficiente que acompañe en el modelo a la tasa de interés entonces vamos a tener supónganse un término más para el supuesto de el coeficiente que acompañaría la tasa de interés en años de paz y otro más para ese coeficiente o para otro coeficiente más multiplicado por una dami que acompañaría la tasa de interés para los años de guerra entonces se pueden derivar muchos más modelos ¿no? ¿sí? ¿cuántos tendríamos? fíjense que existiría la posibilidad que haya quiebre en la constante y en las dos pendientes una posibilidad quiebre en todos los parámetros quiebre en ninguno o sea no quiebre estabilidad estructural en todos el otro modelo serían los análogos al a y al d que vimos recién pero después tendríamos posible quiebre en la constante y no en las otras en los otros coeficientes posible quiebre en uno de los coeficientes por ejemplo el del ingreso y no en la tasa de interés ni en la constante posible quiebre en el coeficiente de la tasa de interés y no en la constante y en el ingreso llevamos tres modelos más además de los dos más extremos ¿no? con quiebre total o sin quiebre de ningún tipo ¿no? después podríamos tener modelos con dos coeficientes mostrando quiebre y uno no por ejemplo la constante y el ingreso y no la tasa de interés el ingreso y la tasa de interés y no la constante ¿sí? y la constante y la tasa de interés y no el ingreso ¿sí? llevamos seis modelos más dos anteriores llevamos ocho modelos ¿no? ¿sí? y creo que ahí estamos ¿no es cierto? si no me equivoco serían todos los posibles ¿no? ¿sí? o sea que fíjense tendríamos ocho modelos posibles agregando una sola variable explicativa más imagínense si agregamos otra variable más el ingreso la tasa de interés y no sé la riqueza por ejemplo el stock de riqueza nacional ¿sí? ya empezamos a tener muchos más modelos ¿no? estamos viendo un ejemplo bastante sencillo pero fíjense cómo se puede llegar a complicar muchísimo el análisis de la covarianza si la ecuación que representa el modelo tiene más variables explicativas ¿de acuerdo? ¿sí? bien pero volvemos a este ejemplo más sencillo en este ejemplo hay cuatro modelos posibles el análisis de la covarianza consiste entonces en una contienda entre estos cuatro modelos pero contemplando las relaciones que sean entre ellos como habíamos visto se puede hacer A versus B A versus C A versus D B versus D y C versus D pero no podríamos hacer B versus C ni al revés ¿no es cierto? bueno espero que esté claro eso también o sea que es muy útil armarse este diagrama mucho más fíjense si encima tienen más variables explicativas ¿no? van a tener muchos más modelos y entonces con más razón hay que ver bien las posibles relaciones entre ellos y no equivocarse entonces en los enfrentamientos que mediante dos y más de hipótesis vamos a realizar para llevar adelante este análisis de la covarianza bueno ¿cómo sería el modelo el contraste de A versus B? partiríamos del supuesto de que A la ecuación del modelo A es la de partida ¿no? y como les había indicado anteriormente trataríamos de contrastar la hipótesis nula que viene dada por el modelo B que es que gama fuera igual a 0 para eso como vimos ya en algún vídeo anterior haríamos una prueba de hipótesis de restricción lineal homogénea que llevaba un estadístico F cuando hay una sola restricción lineal tenía un grado de libertad en el numerador que eran los grados de libertad de la diferencia entre las dos sumas de cuadros residuales la del modelo ¿se acuerdan? restringido que acá sería el modelo B ¿no? porque es el que tiene gama igual a 0 menos la del modelo no restringido que sería el modelo A ¿no es cierto? el modelo A es el que tiene el parámetro gama libre ¿sí? es el que no tiene ninguna restricción ¿no? por eso aparece acá en segundo lugar ¿se acuerdan que ese estadístico consistía en restar en el numerador? la suma de cuadros residuales del modelo restringido menos la suma de cuadros residuales del modelo no restringido sobre la diferencia de grados de libertad entre estas sumas de cuadros residuales que cuando había una sola restricción era igual a 1 dividió la suma de cuadros residuales del modelo no restringido que en este caso es el A porque gama lo tiene libre ¿no? sobre su grado de libertad que eran el número de observaciones acá estamos suponiendo T un número total de observaciones en el tiempo menos el número de parámetros del modelo más general ¿cuántos parámetros tiene el modelo A? alfa, gama, beta y delta no tiene 4 coeficientes ¿sí? por eso es T-4 en este ejemplo ¿no? y de ahí que esto es este estadístico tiene una F con un grado de libertad en el numerador y T-4 en el denominador cada vez que la F tenga un grado de libertad en el numerador equivale a una distribución T de Student pero elevada al cuadrado con T-4 grados de libertad ¿sí? son equivalentes siempre que el numerador tenga un grado de libertad o sea que se pueden usar cualquiera de las dos distribuciones de probabilidad para encontrar los valores críticos el valor crítico por una prueba unilateral derecha ¿se acuerdan? de esta dosima de hipótesis ¿no? cualquiera de las dos distribuciones podemos usar alternativamente ¿sí? si queremos probar A versus C partiríamos del modelo A el más general de los dos y trataríamos de contrastar la hipótesis de que delta fuera igual a cero ¿qué tipo de estadística utilizaríamos? de vuelta este que ya hemos visto para una restricción lineal homogénea que consistía en restar la suma de cuadrados residual del modelo restringido que acá sería el modelo C el que supone que delta es igual a cero que tiene esta restricción ¿no? menos la suma de cuadrados residual del modelo no restringido que es el A fíjense que en el A delta no es igual a cero lo supone libre sobre uno porque tenemos una sola restricción dividido la suma de cuadrados residual del modelo A que es el más general de los dos sobre t-4 porque 4 son los parámetros de este modelo A de vuelta entonces lo compararemos al valor observado este estadístico con el crítico que provenga de una f de un grado de libertad en el numerador y t-4 en el denominador dado también un nivel de confianza ¿no es cierto? o de significación o con el crítico que nos dé una t cuadrado una t de student al cuadrado con t-4 grados de libertad si lo que hiciéramos fuera A versus D entonces ahí estaríamos dos restricciones lineales homogéneas por un lado que gamma es igual a cero y por otro lado que delta sea igual a cero entonces el modelo más restringido sería el modelo D por eso empezamos con su suma de cuadrados residual menos la del modelo A que es el más general o el menos restringido de los dos pero ahora fíjense no dividido uno sino sobre dos porque tenemos dos restricciones lineales entonces cuidado con esto y por lo tanto va a ser una f con dos grados de libertad en el numerador el denominador es igual porque el modelo más general de los dos es el A su suma de cuadrados residual tiene t-4 grados de libertad dado que mantiene cuatro parámetros libres en el modelo si hiciéramos B versus D supónganse que en la contienda de A versus B ganara el modelo B ¿cuándo ganaría el modelo B en este caso? cuando aceptemos esta hipótesis nula supónganse que al hacer esta prueba resulta ser que el valor observado de este estadístico F es menor al crítico entonces aceptaríamos que gama fuera igual a cero si aceptamos que gama es igual a cero abandonamos el modelo A lo dejamos y nos quedamos con el modelo B no necesariamente esto quiere decir que el modelo A es malo acuérdense que aceptar reitero aceptar la hipótesis nula no significa decir que encontramos evidencia de ella sino que al revés que no encontramos evidencia suficiente en contra de ella y por lo tanto la podemos seguir suponiendo válida la podemos suponer verdadera pero es un supuesto porque no encontramos evidencia en contra de ella entonces no es que A sea mal modelo sino que entre los dos la evidencia en nada indica en contra de B entonces podemos usar B si podemos usar B que además es más parcimonioso el próximo paso podría ser entonces hacer B versus D a ver qué pasa en ese caso el modelo de partida sería el B fíjense que no tiene a gama ya no acá pero si tiene a delta como parámetro libre y la hipótesis nula que trataríamos de contrastar en B versus D sería que delta es igual a cero porque en el modelo D se acuerdan no había quiebre en ninguno de los coeficientes del modelo tampoco en la propensión marginal a consumir y por eso suponíamos delta igual a cero ¿no? acá cuál de los dos modelos es el restringido es el D por eso empezamos con esta suma de cuadrados residual y cuál de los dos es el más general o el menos restringido el modelo D por eso en el segundo término del numerador en la diferencia de este numerador aparece en segundo lugar la suma de cuadrados residual del modelo B porque entre los dos es el menos restringido ¿sí? tiene un parámetro más libre que el modelo D que tiene uno menos libre ¿no? tiene dos parámetros libres que son alfa y beta y los otros dos están restringidos que eran gama y delta y cuidado también acá en el denominador porque los grados de libertad ya no son t menos 4 sino t menos 3 ¿por qué? porque la suma de cuadrados residual más general no restringida en esta contienda es la del modelo B que tiene solo tres coeficientes ¿no? alfa, beta y delta por eso es t menos 3 los grados de libertad del denominador y cuidado que entonces vamos a tener que buscar una F con esas características con un grados de libertad en el numerador y con t menos 3 en el denominador o en una t con t menos 3 grados de libertad y elevar al cuadrado ese valor crítico va a dar lo mismo que esta F ¿sí? ¿qué podría pasar acá? podría pasar que rechacemos la hipótesis nula y entonces nos quedamos con el modelo B habría evidencia de que hay quiebre en la pendiente pero no evidencia de quiebre en la ordenal origen o podría pasar que aceptemos la hipótesis nula y entonces que no haya evidencia en contra del modelo D y como es más parsimonioso lo preferiríamos al modelo B ¿no es cierto? y nos quedaremos con el D que indica que no hay quiebre de ningún tipo es decir que todos los coeficientes se mantienen constantes sin importar si el país atraviesa años de guerra o años de paz por supuesto que si hubiera ganado volvamos al gráfico mejor supónganse que en este camino que hicimos por acá o en este que hacemos por acá termina quedando C A podríamos hacer A versus C ¿no es cierto? si hacemos perdón ya habíamos visto A versus C ¿no? si ganara C en esta contienda después podremos hacer C versus D ¿sí? y ahí partiríamos del modelo C y lo que trataríamos de contrastar con una dócima de restricción lineal homogénea es que gamma fuera igual a cero vamos a ver que para pasar de C a D hay que ver si gamma es igual a cero en ese caso entonces haríamos una dócima de restricción lineal homogénea que tiene una sola restricción por eso tiene un grado de libertad en el numerador y T menos 3 en el denominador porque el modelo más general es C de los dos modelos entre C y D ¿no? que tiene tres coeficientes y ahí viene este 3 en el numerador en primer lugar va a aparecer la suma correcional de D porque de vuelta es el más restringido entre los dos y en segundo termino la de C porque es el menos restringido tiene un parámetro más libre que el modelo D y abajo el del modelo C porque reitero es el no restringido entre estos dos ¿no? no quiere decir que no haya restricción acá hay una restricción ¿cuál es? ya se impuso antes que delta es igual a cero pero no estamos probando eso ahora estamos probando suponiendo que C es el modelo de partida que ya vimos que delta es igual a cero y entonces ya pasamos esa contienda y ahora estamos por ver si gamma es igual a cero ¿sí? en este caso entonces podríamos usar una F con un grado de libertad en el numerador y con T menos 3 en el denominador ah, cuidado que en la anterior en una de las anteriores ojo que aquí sí en esta en A versus D en la que tenía dos grados de libertad en el numerador fíjense que aquí sí no podríamos usar una T de student su valor crítico elevado al cuadrado ¿no? porque cuando tenemos dos grados de libertad en el numerador ahí esto no se aproxima a una T de student ¿de acuerdo? cuidado con esta fíjense que es la única que no se puede aproximar a la T ¿sí? en cambio todas las otras inclusive esta última sí las podemos aproximar a una T ¿qué pasaría? ¿qué sucedería si en estas dos ramas que tiene ¿no? este campeonato ¿no? esta contienda de modelos eh haciendo por ejemplo A versus vamos al gráfico ¿no? A versus B ganar a B pero después cuando hago B versus D se rechazara esta hipótesis nula entonces me quedara con B después pruebo por el otro lado por las dudas y hago A versus C y supongamos que ganara C pero que cuando hago C versus D vuelve a ganar C ¿con cuál me quedo en este caso particular? ¿con B o con C? porque acuérdense que B contra C no lo puedo hacer ni C contra B ¿no es cierto? porque no están relacionados de forma jerárquica entre ellos no son no están anidados ¿no? uno no es caso particular del otro ni viceversa entonces en ese caso ¿qué puedo hacer? si resultaran preferidos los modelos B y C el análisis de covarianza lamentablemente no nos da un ganador en ese caso particular ¿sí? de que terminaran en un empate B versus C nos daría un empate el análisis de covarianza pero no nos permitiría decidirnos por alguno de estos dos modelos ¿sí? ¿qué podríamos hacer? alternativamente recurrir a otro método de comparación de modelos que es el del R cuadrado ajustado ¿sí? podríamos desempatar entre B y C comparando el R cuadrado ajustado de estos dos modelos ¿se acuerdan que el R cuadrado ajustado el coeficiente de determinación en su versión ajustada era una corrección del R cuadrado que servía justamente para comparar modelos ¿sí? entonces lo que podríamos hacer es comparar estos dos modelos que si bien no son jerárquicos yo les había dicho se usa también en esos casos ¿sí? el R cuadrado ajustado podríamos entonces ver cuál de los dos tiene el mayor R cuadrado ajustado y de esa manera decidir por uno de estos dos modelos aquel que tenga el mayor R cuadrado ajustado va a ser el ganador final si resulta B con ese R cuadrado ajustado mayor entonces el ganador final sería B si resultara C el que tuviera el mayor R cuadrado ajustado entre los dos ganaría C ¿sí? por supuesto que uno podría dejar totalmente de lado el análisis de covarianza y directamente usar el R cuadrado ajustado para ver estimar los cuatro modelos siguiendo este ejemplo ¿no? estimar los cuatro modelos y ver quién tiene el mayor R cuadrado ajustado esa es otra forma de elegir cuál de los modelos a cuál de los modelos representan mejor los datos ¿sí? o cuál de los modelos representa el mejor ajuste a los datos ¿no? y esa es otra forma de decir pero qué grande ventaja tiene tiene la gran desventaja de que voy a tomar una decisión sin ningún nivel de confianza detrás ¿sí? o visto al revés ¿no? sin ningún nivel de significación ¿cómo sé yo si esas diferencias entre los R cuadrados ajustados son significativas o no? ¿sí? entonces es mucho más informativo mucho más confiable justamente porque permite trabajar con un nivel de confianza ¿no? el análisis de la covarianza al método este alternativo de usar algún estadístico de comparación de modelos como es por ejemplo el R cuadrado ajustado ¿sí? digo yo que lo podríamos usar en el caso de que como resultado del análisis de la covarianza se diera este caso particular de un empate entre B y C ¿sí? que no me permite el análisis de la covarianza discernir cuál sería el mejor de los dos modelos ¿no? en ese caso yo recurriría bueno al segundo mejor método ¿no? o algún segundo mejor método como podría ser este de comparar el R cuadrado ajustado de estos dos modelos ¿sí? de estos dos modelos ¿no? luego de haber hecho todo el análisis de covarianza pero repito solamente en el caso particular de que resultara por un lado ganador B por el otro lado ganador C ¿no? y que en A versus D hubiera ganado A o sea que A versus B ganara B ¿no? volvamos atrás a nuestro diagrama ¿sí? de la contienda de modelos ¿no? que en A versus B ganara B que en A versus C ganara C y que en A versus D ganara A dice como en A versus D ganó A bárbaro ahora me fijo A versus B pero dije que ganó B y en A versus C dije que ganó C así que listo A quedó descartado por más que le haya ganado a D ¿no es cierto? ahora lo que podríamos hacer es B versus D y C versus D supúense que en esas dos contiendas ganan B y C ¿qué hacemos en ese caso? porque no puedo hacer B versus C o C versus D ¿sí? entonces para ese caso particular es que estoy diciendo podríamos usar el R cuadro ajustado comparando el de B con el de C y ver de esa manera quién gana finalmente este torneo ¿no? de modelos que nos permiten ver si hay o no quiebre estructural y en cuál de los coeficientes del modelo fíjense que eso es una gran ventaja respecto a la dóxima de quiebre estructural que vimos antes de Chow por ejemplo ¿no? que nos decía en cuál de los modelos está el quiebre estructural ¿no? en la análisis de la coherencia sí ¿la desventaja cuál es? que los valores de los parámetros alternan entre dos niveles ¿sí? años de guerra y años de paz en este ejemplo ¿no? en el ejemplo que di al principio también de la clase alternativa de la función consumo para Rosario y para Córdoba ¿no? nos permite ver si determinada observación proviene ¿no? de 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 una ciudad o de la otra de un aglomerado o del otro ¿no? pero no un tercero por ejemplo ¿sí? permite este tipo particular de quiebre estructural ¿no? de dos niveles nada más de alternar entre dos niveles ¿no? no permitiría por ejemplo volviendo al ejemplo de guerra y paz que para diferentes guerras tuviéramos diferentes funciones consumo diferentes consumo autónomo y progresiones que la consumir ¿no? para cualquier guerra supónganse que estamos haciendo esto por ejemplo para la función consumo de Estados Unidos y este para analizar si los parámetros de esa función consumo de Estados Unidos son iguales en años de guerra y de paz si usamos un análisis de coherencia presuponiendo que no importa si es la guerra del golf o la guerra de Vietnam la guerra de lo que fuera en cualquier guerra en cualquier guerra consumo autónomo y marginal consumir asumen el mismo valor cada uno el mismo valor no importa en que guerra estemos y que en años de paz asumen otros valores esos valores para cualquier periodo de paz no importa en que época en que periodo histórico estemos de ese país lo cual es medio limitado un análisis bastante limitado no permite que en determinada para cada guerra por ejemplo la propensión de manejar de consumir asume un valor diferente uno para la guerra de Vietnam otro para la guerra de Corea otro para la segunda guerra mundial no 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 uno para todas las guerras y lo mismo con el consumo autónomo uno para todas las guerras y uno también para todos los periodos de paz en ese sentido es un análisis bastante limitado pero bueno tiene limitaciones como también tiene ventajas y una de esas ventajas es claramente que nos permite más de un quiebre porque países como Estados Unidos pasan de años de paz años de guerra vuelven a paz pasan otra guerra vuelven a paz no cosa que un análisis una dócila de show por ejemplo no permitiría analizar esta dócima sí este tipo de contraste de hipótesis sí lo permite pero entre dos niveles de valores de este vector de parámetros ¿está claro? ¿sí? bien y de esta manera entonces con esta última diapositiva terminamos la presentación del análisis de la covariance es una dócima que también a mí me gusta mucho en lo personal en realidad ya se habrán dado cuenta todas las dócimas de que quiero estructurar son de mis favoritas de las dócimas de hipótesis ¿no? porque permiten hacer algo muy interesante que es contrastar si hay algún cambio tan importante en la economía ¿no? que hace cambiar las relaciones entre las variables ¿sí? modificar el valor de los parámetros ¿no? que en general en todo modelo de regresión suponemos constantes ¿sí? entonces es una dócima sumamente interesante cualquier dócima de quiebre estructural ¿no? permite ver si el juego de relaciones entre las variables en la economía es alterado por algún hecho que nos parece a nosotros el significativo ¿de acuerdo? en este ejemplo que vimos hoy ¿cómo no va a ser significativo pasar de guerra de paz a guerra o viceversa? ¿no? los pasos las transiciones ¿no? entre periodos de guerra de paz suelen ser momentos de profundos cambios en las economías ¿no? siguiendo con el ejemplo que di hace poco de Estados Unidos por ejemplo ¿no? en la segunda guerra mundial tuvo una igual que en la primera si no me equivoco tuvo una gran transformación su economía ¿no? se volcó profundamente a la producción de armamento ¿no? logró transformar además su industria ¿no? de manera tal de que pudiera servir a ese fin a la producción de armamento masivo ¿no? en masa y eso produjo posiblemente ¿no? cambios muy fuertes en la economía ¿no? que ameritaran ver si hay un quiebre en los parámetros ¿no? si cambian los valores de los parámetros bueno entonces les decía es una dócima sumamente interesante acá en Argentina se puede aplicar para muchísimos porque nosotros nos encanta en nuestro país ¿no es cierto? tener cambios de política sobre todo ¿no? sobre todo cambios de política ¿no? recuerdo que seguramente ustedes también este habrán hecho o estarán por hacer una materia en nuestra carrera que es política monetaria recuerdo cuando yo cursé política monetaria ya hace muchos años ¿no? hace muchos años con el profesor Néder que todavía es profesor un profesor que yo estimo muchísimo un gran profesor de la carrera ¿sí? Enrique Néder y seguramente que todavía le sigue tomando un trabajo para realizar ¿no? al final de la materia recuerdo yo haber elegido en aquel entonces que también estaba cursando paralelamente econometría ya creo que no están al mismo tiempo me parece no estoy seguro en el plan de estudios ¿no? pero bueno no importa eso ahora haber elegido haber elegido como trabajo una dóxima de quiebre estructura aplicada a ver si la política monetaria ¿sí? yo había estimado una función de política monetaria ¿no? sufría alteraciones de acuerdo a los distintos partidos políticos que gobernaban el país y tuve la serie de dificultades que lamentablemente en nuestro país hemos atravesado muchos periodos signados por la presencia de dictaduras militares ¿no? entonces claro yo no tenía una variable cualitativa que fuera binaria como en este caso tenía una variable cualitativa que tenía tres valores ¿sí? porque había bueno digo tres valores explico un poquito más ¿no? para los que no sean muchos de Argentina ¿no? o no conozcan tanto de nuestro país podría estar viendo este vídeo una persona de cualquier lado del planeta ¿no? Argentina históricamente ahora ya está medio desdibujado esto que voy a decir en el presente ¿no? pero históricamente ha tenido dos partidos fuertes que son en la edad moderna en la edad más contemporánea mejor dicho del país que son por un lado o eran por un lado el partido radical y por otro el partido justicialista ¿no? hoy está muy desdibujado eso ya no es así ¿no es cierto? pero si uno mira el último gran periodo histórico del país podríamos decir que en general era así ¿no? sobre todo cuando yo cursaba la carrera ¿no? cuando yo cursaba todavía era así entonces yo tenía el problema de que teníamos periodos donde gobernaba el radicalismo periodos donde gobernaba el justicialismo pero de vez en cuando aparecían lamentablemente periodos en los que había una dictadura militar entonces había como un tercer partido ¿no? el partido militar digamos ¿no? pero el partido no tenía nada porque tomaban el gobierno de facto ¿sí? lamentablemente ¿no? lo cual signo una triste historia para nuestro país en el que bueno para mí les decía un desafío entonces incorporar la necesidad de esa tercera categoría ¿no? van a verlo ustedes en algunos ejercicios que propone sobre todo Pérez López cómo hacer eso ¿sí? no es que hay que agregar una variable de tres categorías porque sería muy difícil fíjense que uno puede decir bueno lo arreglo con un cero para no sé el partido justicialista un uno para el radical y un dos para las dictaduras militares ¿sí? bueno no es tan sencillo porque ahí la estoy haciendo cuantitativa pero ya no detrás de una categoría que hay números el dos es el doble de uno ¿qué significa eso? cuidado ahí ¿no? ya sería meternos en un problema ¿no? cuidado con eso lo que se hace en esos casos como les decía van a ver algún ejercicio en la bibliografía hay varios ¿no? es agregar una segunda una primera Dami por ejemplo para partido radical versus los otros dos entonces que asumen el uno cuando el país es gobernado por ese partido y un cero si hubiera una dictadura o el partido justicialista y otra Dami para por ejemplo el partido justicialista entonces si el país está gobernado por ese partido asumen uno si por el contrario está es un daño bajo gobierno radical o dictadura militar asumen un cero esa otra Dami ¿sí? ¿y dónde queda la posibilidad cuál es la que contempla los gobiernos militares? sería cuando estas dos Dami anteriores asumen las dos el valor cero si las dos asumen el valor cero es porque no estamos ni con gobierno radical ni con gobierno justicialista sino en dictadura militar fíjense que no hace falta entonces una tercera Dami sino solo una segunda Dami a menos que el modelo no tuviera constante o intercepto pero se los dejo como desafío para que lo vean ustedes y lo piensen un poquito más piensen por qué no haría falta entonces o cuándo si podríamos usar tres Dami en este ejemplo que di yo yo doy un ejemplo con esto del radicalismo justicialismo y las dictaduras militares ustedes podrían hacerlo hoy con datos más actualizados de la política argentina o con cualquier otro ejemplo diferente a este pero me refiero a una valería cualitativa en donde en lugar de dos categorías haya tres traten de pensarlo y por qué bajo el caso de un modelo sin constante o intercepto si podríamos agregar una tercera Dami en ese caso ¿está claro? piénsenlo y cualquier cosa los esperamos para debatir un poquito sobre eso en el hablo bueno y con esto entonces terminamos la última clase y el último video de esta serie de videos de la unidad 3 de econometría 1 espero que lo hayan disfrutado y que se haya comprendido hasta pronto hasta un nuevo video y que se haya comprendido un nuevo video de la unidad 3 de la unidad 3 de la unidad 3